El secretario general de gobierno Roberto López Lara, el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y el de Zapopan Pablo Lemus presentaron el operativo Romería 2015 en el que participarán alrededor de 1.500 elementos de la policía de ambos municipios. Las acciones de resguardo y blindaje iniciarán a partir de las 5 de la tarde del 11 de octubre y se levantará gradualmente durante la mañana del 13 de octubre. Para esta ocasión se espera la asistencia de dos millones de fieles y dado que la ruta se modificó por la construcción de la línea 3 del tren ligero, los asistentes en vez de caminar 7 kilómetros recorrerán 9.4 kilómetros, señaló el secretario general. Como fue hace 50 años, más o menos aproximadamente, vuelve a la ruta tradicional como fue en aquellos años. Ahora la ruta va a ser Alcalde, la calle Corona, Avenida Juárez, Avenida Vallarta, Avenida Unión, Américas, hasta llegar a la avenida Javier Mina y Ramón Corona ya llegando a la basílica de Zapopan. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, explicó que el contingente principal seguirá el camino de la imagen de la Virgen por Américas hasta los arcos para luego circular por el andador hasta la basílica, pero los danzantes y demás peregrinos tomarán rutas alternas desde Patria para poder llegar a la explanada de Juan Pablo II. Hemos estado hablando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con CITU, a fin de reducir las vallas que están actualmente para aumentar los arroyos por donde circulará la gente. Estas vallas han sido retiradas poco a poco, sin embargo habrá unas que no podamos quitar para salvaguardar la seguridad de los peregrinos. A lo largo del recorrido habrá 13 módulos de atención médica y prehospitalaria. Siete estarán en el municipio de Guadalajara, informó el alcalde de Tapatío, Enrique Alfaro. La unidad de protección civil y bomberos instalará siete centros de atención integral donde se habilitará apoyo de personal de protección civil, servicios médicos y DIF municipal. Esas tres dependencias trabajarán en conjunto la nueva y la antigua ruta para brindar apoyo oportuno y garantizar seguridad y protección a los visitantes. Al extenderse la ruta también se recorrió la misa de recepción que se estima realizar a las 12 horas. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.